De 24 horas, dos organizaciones terroristas fueron desarticuladas en Guayaquil. Estos son los seis capturados en la avenida Casuarina, ubicada al noroeste de la ciudad. Una mujer se encuentra entre los aprendidos. Todos pertenecen a la banda Los Tiguerones. Los antisociales se movilizaban en este vehículo color gris, cuando alrededor de las 11 de la mañana interceptaron a su víctima, un hombre que circulaba en una motocicleta por la entrada de la 8. Recibimos la alerta de que una persona había sido secuestrada. Acuden las unidades, el momento en que estos ciudadanos tratan de salir del vehículo para huir, amedrentan con un arma de fuego a los funcionarios policiales y es abatido inmediatamente. El automotor fue localizado en el sector Guerreros del Fortini. Minutos más tarde, el hombre secuestrado pudo ser rescatado. De los seis capturados, dos tienen antecedentes penales. Más temprano este jueves, en un operativo en la floresta sur de Guayaquil, también fue aprendido Jeremy Zeta, alias Frenillo, uno de los cabecillas de la organización terrorista Mafia 18. Según las Fuerzas Armadas, él sería hijo de alias El Gordo Samiri, asesinado en octubre del 2023 en una urbanización vía la costa, y que en vida fue socio del narcotraficante Leandro Norero. En horas de la tarde, en cambio, un sujeto que estaba escapando de un operativo de la Policía Nacional, murió abatido en una balacera en la avenida Las Aguas, en el norte de Guayaquil. Testigos indicaron que unos uniformados se percataron de que el antisocial estaba robando una moto, y que al iniciar la persecución, este habría empezado a disparar, por lo que ellos respondieron al ataque. Mientras que en la madrugada de este 25 de enero, cinco integrantes de Los Choneros fueron capturados en Babaoyo, la Policía Nacional los encontró luego de allanar varios domicilios donde se escondían los terroristas. Venían atemorizados, incluso habían hecho un tipo de garita. Los cinco capturados tienen antecedentes penales, y en poder de ellos se encontraron tres motocicletas, un fusil y varias pistolas. Gracias.